Tira, tira, tira Bien cubano, no dos lo pueden imitar Porque Panto solo es bravo Tira, 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 tira Su flauta es un gran ejemplo Que no se puede olvidar Tenemos que rescatar Su melodía y su ritmo Y si de nota se trata Te traigo algo bien cubano Con la flauta de Maraca, homenaje a Pancho el Bravo Hoy se han reunido los maestros de la flauta Homenajeando a Pancho el Bravo Que me tira por allí, que me la tira por allá Que aquí tengo el pentagrama esperando Esperando que tiren la nota Que me la tira por allí, que me la tira por allá Donde quiera que la tire Tira una nota, que tira, tira, tira una nota De Santiago Abúa, Marcos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!